Música Aquí estamos reunidas las trabajadoras de Sanyo, aquí estoy yo, no, era la más grandota, era la más chiquita, yo representaba la línea de flyback, había de yugos, había de tuners, había de diferentes líneas, aquí iban corriendo todas adelante de mí, entonces tenías que darle vuelta a las dos plantas, entonces yo voy hasta acá atrás, voy yo, entonces ya tenía años sin correr. Aquí acabo de llegar a la meta, esta es la cinta que significa que yo gané, aquí ya les gané yo a todas ellas. Esto es lo que fue parte de mi vida, aquí era la pista donde yo venía a correr, a entrenar, mi pasatiempo, mi gran orgullo, donde aprendí lo que es perder y ganar. Ya hace años que me retiré, aunque todavía corro, cuando voy a mi trabajo. Déjame de grabar, si me estás grabando ma, si me estás grabando y pa' qué te haces. Ya, cortalo. Ya, cortalo. CC por Antarctica Films Argentina